¿Y Ernest se fue sin siquiera decirte adiós? Sí, solo me dejó esta nota ¡Osos! ¡No puedes tenerles confianza! Ernest no es como otros osos Todo esto es por León Ven, vamos a bailar, esto te va a distraer Qué extraño que Celestín no haya llegado Yo hablé con Celestín en la mañana cuando aún estabas dormido y te escribió esta carta Querido Ernest, sé que realmente te quieres ir de gira con tu amigo León No te preocupes por mí Me quedaré con mis amigos ratones unas semanas Que tengan una buena gira, Celestín ¿Por qué no lo dijo? Vamos Ernest, cerrá en unas semanas Cerrá como en los viejos tiempos Y luego volverás con Celestín y con mucho dinero Te ves muy triste, Celestín No lo entiendo, me lo prometió y se fue sin despedirse Sí, qué extraño Tengo que hablar con él ¿Sabes dónde está? No, pero tal vez siga la ciudad Oigan, ¿alcanzan a oír música? Eso parece Sí, son ellos Un acordeón y un violín Ernest, aún está aquí ¡Espéranos! ¡Aprisa Ernest, ey! La música no espera Semanas es mucho tiempo Y si Celestín necesita de mí, yo no estoy Celestín, te dijo que se iba a jugar con sus amigos Volverás antes de que ella te extrañe Sí, ya llegó el autobús ¡Ernest! ¡Celestín! Ernest, ey, el autobús ¿Por qué no dijiste algo, Ernest? ¿Por qué no dijiste algo, Ernest? ¿Por qué no dijiste algo, Ernest? Celestín Querías irte con León ¿Qué? No, tú querías irte con tus amigos Esa no es mi letra Ni la mía Es la de... ¡Oh! ¡León! ¡La música, Ernest, ey! ¡La música! Es curioso Ya recordé por qué tuve que alejarme de León ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es un sinvergüenza de capirote ¿Qué me está diciendo del gañote?